Música Hola, Gaby ¿Estás bien? Estamos en el... ¿Qué hago? ¿Puedo mirar si te voy a ir conmigo? Estamos en el... Vamos a ver la... Yo en la semana que la veo El cine seguro es grande En Cinepolis toda la emoción de tu peli Se disfruta sintiéndote más seguro como siempre En Cinepolis seguro es grande Hola, en Cinepolis estamos bien y felices De tener que ver el video De tu experiencia más segura y divertida Por así cuidarte es nuestra prioridad Nos escuchamos por material por el cine Vamos a tratar de hacer un post De la película para ver qué opinan los compañeros Ya la vi Vamos a ver qué opinan ellos Si les gustó o no Dale pues Cuídense Bye Y diviértanse Y diviértanse Cuídense Me ¡Gracias! ¡Gracias!